Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Hoy vamos a probar por aquí un juego nuevo, como siempre que espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precios y sin like El juego no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal y se llama Hotel Transilvania Adventures chicos, vale De la película al videojuego, así que vamos a ver básicamente que tenemos que hacer, vamos a darle por aquí play Y quizá puede ser interesante, creo que en las scripts yo he visto que más o menos toca es correr, así que, vale, aquí estamos Me puedo ir para atrás, a ver que por acá, sí también, mira, siempre es bueno, ¿no? Ok, pues está súper sencillo No nos han dado tutorial, pero está súper fácil porque tenemos en pantalla los controles izquierda y derecha y para saltar aquí, muy bien Bueno, vale, tenemos que tomar esto, estos jueguitos a mí así me gustan, ¿eh? Los de este tipo de aventuras y de plataformas Esto me parece súper chévere, ¿eh? Muy bien, de momento todo perfecto ¿Puedes saltar a través de algunos? Ok, sí, 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 yo creo que ya sobraba eso, ¿no? Tenemos checkpoints Ok, cuidado con esos pinchos, dice Si toca el cielo, el cieno, el cieno morado por delas, vale, vale, sí, 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 sí Claro, aquí está, checkpoints y si caemos ahí entonces obviamente perdemos, ¿no? Vale, perfecto, ojo ahí a golpearnos, caemos por acá De momento sencillo y bastante bueno, aquí está el final, vale Primer nivel, buenísimo, ¿no? Nivel de aprendizaje, de tutorial y todo esto, lo cual está bastante chévere Me ha parecido muy bien, chicos, venga Dice nuevo récord, no sé, yo creo que tomamos todas las monedas Venga, vámonos siempre hacia atrás Ah, vale, vamos por el segundo, perfecto Vamos a jugar el segundo, dice termina el nivel Ahí aparecieron como unos objetivos que hay que cumplir Pero, a ver, no mire muy bien Bueno, no mire nuevamente hacia atrás, no hay nada Vale, simplemente que tenemos que tomar los... Las monedas, ¿no? Y tenemos por aquí, ¿qué es esto? Puede saltar sobre las cabezas de la mayor parte de criaturas Por ejemplo esto Y me da monedas, perfecto, muy bien Tiene que haber sitios ocultos, no sé Esto me da moneditas, mira estos huevos La gráfica se ve bastante buena, ¿eh? Vale, muy bien Saltamos encima de esto Ya está, pum Muy bien Aquí vamos guardando el checkpoint Saltamos por acá Saltamos por acá La musiquita esta de fondo está buena, ¿no? Mira, lo bueno es que hay checkpoints Casi cada metro, ¿eh? Eso está muy bien Ok Uy, pensé que esto era un hueco Y es que estaba ahí el huevo este Pan Y ahí está Y... Pácaté Terminamos Está bueno, ¿eh? Está chévere Nivel 2 Nuevo récord Pan, 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 pan Muy bien Al parecer entre más rápido se termina el nivel Según nos van a dar, no sé Ventajas O algún tipo de premios o algo, ¿no? Nivel 2 Vamos para el siguiente nivel, chicos De momento las cosas Súper sencillas Venga Venga, no mire bien Ah, venga Termina el nivel Menos de 5 minutos Y punto Son 50 Ok Creo que 5 minutos ya sería mucho Yo creo que obviamente Lo estamos terminando bastante rápido Así que Nosotros echamos un vistazo para acá atrás De pronto haya algo Si podemos A ver Toca el botón de tirar Para lanzarles Flema bolas A los monstruos También puede saltar Sobre la cabeza Del botones Pum Ah, ok Muy bien Ah, esto es nuevo, ¿no? Me da moneditas Vale, listo Por acá abajo no había nada Primer checkpoint Oye, lo que sí agradezco La verdad Los checkpoints, ¿no? Vamos Perfecto Aquí estamos Bien Lo bueno es que Estos cositos Nos dan monedas, ¿no? Si no, uno No, no, no No se No se me daría Como en matarlo Mira que también puedo Matar hasta los Hasta las Matas Plantas Esas carnívolas Bueno Vamos a esperar aquí Apágate Y apágate Lo bueno es que Muelen solo con uno Eso está súper bueno Y ya terminamos No quise ir por abajo Que me tentaba Ir por abajo Si de pronto Había alguna zona Escondida o algo No lo sé Pero bueno Logramos las tres estrellas Que es lo importante ¿Vale? Vamos De momento está Súper, súper chévere Bastante divertido Los controles Responden bastante bien Y las gráficas Son muy buenas también Bueno Vamos por el siguiente Nivel 4 Listo Casi todos De momento Lo que nos han pidido Es que terminemos En menos de cinco minutos ¿No? Yo no creo que Pueda enamorarse Tanto La verdad Otra vez por acá Nada Encuentra El cachorro Lobo oculto Para superar El nivel 16 E ir al siguiente piso Bueno, listo El cachorro oculto Dice Vale, todavía no tenemos eso Ah, es que son 11 Listo Ok Vamos Esta mujer es muy delgada ¿No? De aquí Aquí no podemos gastar Si no queremos No gastamos Simplemente Avanzamos Y ya Uy, que los Checkpoints Se agradece Bastante Lázaro Lázaro Fue la bola Vale ¿Y esto? Es el que tengo que rescatar ¿No? Si, si, si Parece que creo que tenía que rescatar Pum Falta De momento Pues no sé Esta es súper fácil ¿Vale? Pero falta Que de pronto Te dé la oportunidad De De que sean más difíciles Los Los ¿Qué? Los Los enemigos ¿No? Bueno Llegamos por acá Pasamos a esta Caemos por aquí Muy bien Subimos acá Oye Lo logramos Ya quiero que aparezca Algún boss O alguna cosa así Un poquito más compleja Lo que llamó la atención También es al final Esto ¿No? Ese Ese mariache ahí A ver Vamos a ver Vale Vamos para el nivel 5 Y espérense en un momento ¿Eh? Tenemos nivel 5 Pero también quiero ver Mmm Bueno Hay hartísimos niveles A ver Podemos escoger Otro personaje Puedo escoger A este A este Habilidades Bueno Le ha dado Elegir ¿No? No sé No parece que no se puede elegir ¿No? No No Bueno Pareciera que no se puede elegir Lo he seleccionado Pero creo que no No vamos a poder elegirlo Vamos para el nivel 5 Que era el que íbamos Vamos a jugar Y quizá Y quizá después Podamos elegir Otro personaje Ganando Con cierto tipo De monedas Y cosas así Porque en un momento No me han dejado elegir Al otro Aunque esta Esta persona está muy bien Porque es bastante delgada Y se siente que corre bien ¿No? Bueno Pregunta Pregunta ¿Será que puedo caer Encima de esto? Vale Listo Muy bien Solo se demora un rato ¿No? Ah Vuelve a aparecer Perfecto Muy bien A ver si aparece el otro Perfecto Y tomo esto Vale Entonces Van a estar ahí Y luego se van a ir ¿Eh? Checkpoint Caigo por acá Pasamos por aquí Ok Encima de esto también Perfecto Ya tenemos esto Oh lala No puedo subir allá Ya se quiere irme Por el lado de allá Pero debería poder ir ¿Eh? Un momento Ah Creo que puedo subir Por acá chicos Creo No Es que De pronto Debería haber algo Oculto aquí Quizás si tomamos Algo de impulso A ver un momento Vamos a ver si podemos No Pues no sé Cómo se sube por allá ¿Eh? Hubiera querido ir Pero no sé cómo Checkpoint Y ojo que esto Se va a acabar Pum Ya va metiéndolo Un poquito más De complique A la vaina Me voy por acá abajo Aquí tenemos otro Y Ven amiguito Dame esas moneditas Ahí ya que puedo Me voy por acá arriba ¿Vale? Ojo que esto se va A acabar Súper rápido Checkpoint Bueno Listo Agarro ¿Qué es lo que hay? Ok Hay unas copitas Por acá Vamos Muy bien Y Voila Excelente Otro nivel más Está muy chévere La verdad No es complicado Y de momento Los niveles van Empezando A Adquirir un poquito Ya más de dificultad Con lo cual Se siente chévere ¿Vale? Se siente Se siente bien Que vayan Siendo un poquito Más complicados Cada vez Bueno Este lo pasé En dos estrellas No entiendo por qué ¿Será porque me demoré Un poco chicos? Quizá porque me demoré Ah Sí 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 Ya están recortando El tiempo Aquí ya se empieza a poner Bueno Aparecía dentro De las cosas aquí Que lo hagamos En un minuto ¿Vale? En menos de un minuto Perdón Si no que como a rato Me quise regresar A ver por el otro lado Pues Perdimos ahí una estrella Pero bueno No, no hay problema Luego uno podría Intentar volver a Hacerlo un poquito Más rápido ¿No? Vamos Esto de los corradizos Aquí está súper chévere La verdad Saben que Si me agrada Bastante Los checkpoints Chicos Es algo que yo Siempre agradezco Porque hay muchos juegos Que no lo tienen Y resulta que uno Se demora Una Oh Oh santo Dios Resulta que uno Se demora Una eternidad Para Para pasar algo Y de momento Pierde Vale Vamos a ver Si alcanzamos El tiempo Salta abajo De la caja Misereza Para revelar premios Ah Ok 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 Salta 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 Vamos Voy por acá Pum Voy por acá Bueno Creo que Me estoy pasando Ya del tiempo ¿No? No sé Pum No sé Me parece que Hay un minuto menos Creo Me demoré un poquitico más Pero bueno Entonces a ver Una estrella Dos estrellas Ok ¿Por qué? Porque no alcanzamos A pasarlo dentro del tiempo Sino que quería Detenerme un poquito A coger las otras cosas Pero sabiendo Que ya te empiezan A exigir tiempo Es simplemente sencillo De volver a hacerlo Simplemente Y ya está ¿Vale? En este caso Un minuto O sea Lo que me están pidiendo Un minuto Y hay que recoger El cachorro del lobo Bueno Entonces si nos piden Un minuto Vamos a intentar hacerlo Aunque quiero coger Todas las moneditas Pero Pero bueno Ahí hay que coger Un cachorrito del lobo Vale Me voy por acá Tomamos esto Mira Esto Esto no debería ser Lo de volverme Y esto Pero Pero vale ¿Sabes qué? Voy a intentar coger Todas las monedas Tanto No sé No me voy a ir Como tan Por Por completar el tiempo Sino como por Por coger la mayor cantidad De monedas Luego Si digamos Ya quiero pasar Los 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 objetivos estos Pues ya uno puede Volver simplemente a hacerlo Tan 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 Que bueno Mira Gracias Que buena esta secuencia ¿No? Me ha gustado Mira Ya me sube Por acá Otra vez Au Me hubiera esperado Es decir Que me va a tocar Volver a hacer Todo el 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 trayecto Este Porque es que ya Me iba a dejar hasta allá Y me apresuré Ven Espérame Ah Bueno Hubiera podido Lanzarme por ahí Bueno Listo Vale Venga Entonces Ya Ya me he demorado Ya me pasé del tiempo Oh Dios santo Aquí he muerto Por afanado ¿Vale? No te rindes Está muy cerca No nada Vamos a volverlo a hacer Vamos a reintentarlo Y me han quitado Algo de energía Para volver a reintentarlo Pero bueno No está mal Ya me gusta Porque ya se va poniendo Cada vez mejorcito Bueno Vamos a ver Es que el mismo cosito Ese me subía Me puse apresurado Bueno Vale Vale Vamos a sacar El checkpoint El primero Subimos por aquí Ah vale Que podemos ganar Un poquito más de monedas ¿No? Vale Esto me genera Tres moneditas Que no me caen Nada mal Bueno Listo Entonces Este por aquí Este por acá Este por acá Y aquí estoy Bueno Vamos a ver Si podemos entonces Solamente dejarnos llevar O sea Aquí baja el solo Acá tomamos el checkpoint Vale Aquí nos ponemos aquí Y ella solita Nos lleva Y vuelve a girar Y nos sube Es que yo me apresuré Bueno Buena El cachorrito Tenemos el cachorrito Tenemos el cachorrito Oh Y ya llegamos No estaba tan complicado Chicos Nivel 7 Pues señores Venga Con esto Vamos a dejar La review del juego Por aquí Está súper bueno Súper interesante Y ya A medida que Va aumentando Ya vamos viendo El grado de dificultad Y me ha gustado Porque el grado de dificultad Va en forma progresiva Va suave Va con calmita Y te van diciendo Tienes que ser Mucho más rápido Tienes que lograr Ciertos objetivos Y todo Entonces Está bastante bueno Venga Hemos parado aquí Y van a decir Otra cosita más Antes de irnos A ver Creo que podemos Seguro personalizar El hotel ¿Será? Sí Mira A ver Echemos un vistazo A esto Que esto ya viene Con la cinemática Del juego Ya que te enseño Cómo arreglar Las habitaciones Mira Seleccionamos una habitación Perfecto Toma unas monedas Para que empieces Uff Bueno Vamos a cambiar Este mueble roto Reformar Cama firme Cuesta 300 Sí señor Vale Y Ah Cada arreglo Toma su tiempo Me imagino que luego Lo que podrámos hacer Es Acelerarlo con gemas ¿No? Vamos a poner más muebles Ahora reformamos Este Vale Este se demora ya Voy a jugar más niveles Mientras los zombies Terminan las reformas Ah vale Ah no Tocas esperar Simplemente O sea no podemos Acelerarlo con diamantes Bueno Pues está bien Está chévere Porque a pesar de que Vaya jugando una historia También puedes ir Empezando a mejorar El El castillo Que es lo que El hotel Perdón Que es lo que le da Pues Un poquito más de emoción A esto Así que señores Con esto vamos a ver por aquí Espero que les haya gustado Como siempre Hasta la próxima Muchas gracias Chao Chao